Los años son signos de sabiduría, por los que están y por los que llegaremos. Un rostro sin arrugas es un pliego de papel en que no hay nada escrito. Estas frases son las protagonistas del Día de la No Violencia y Maltrato a los Adultos Mayores. La manta se tira al piso en Pretil y gente de todas las edades se compromete a promover la paz y la convivencia con las personas adultas mayores. Es necesario en nuestra sociedad aprovechar su sabiduría, su experiencia y no maltratarlo, porque ese es el problema. El adulto mayor, conforme avance en edad, se vuelve más sensible. En la UCR, el Programa Integral para la Persona Adulta Mayor lidera la capacitación, la actividad física y la reflexión de esta población. Es hacer esa conciencia de que a veces hacemos un maltrato o un trato violento hacia esa persona mayor de nuestra familia, a veces sin darnos cuenta. Entonces, por eso es que quisimos hacer esta actividad intergeneracional. Los adultos mayores comparten con la comunidad universitaria mensajes de amor y respeto. Parte de las familias lo que hacen muchas veces es abandonar a los adultos mayores porque piensan que son una carga, pero es que en realidad no le dan la oportunidad de poder dar sus conocimientos, su sabiduría. Los participantes hacen un llamado a valorar y brindar cariño a los adultos mayores. No es porque vamos a permitir que porque estamos viejos nos puedan pisotear nuestros derechos. Si desean más información sobre los programas dirigidos a los adultos mayores en la UCR, llame al teléfono 2511-1500.